bueno un gusto acompañarlos por favor no se vayan a ir en este momento vamos a entrar una de las partes más importantes de nuestro evento que es aprender conocimiento práctico y útil que nos va a servir todos los días para nuestras áreas de people y de talento entonces si ustedes trabajan en área de people si están relacionados con algún tipo de talento humano por favor quédense porque vamos a aprender de los mejores entonces por favor regálame la siguiente slide vamos a invitar a continuación de nuevo cost a camila deicas es el manager de pharma shop a cecilia milior y si encargada de atracción y gestión de talento y en auperso sofia gau business partner entonces por favor recibamos a nuestras paleristas con un muy fuerte aplauso bienvenidas cómo están que gusta saludarlas cecilia camila y sofía hola cómo está sofía cómo te ha ido buenas todo bien que bueno que bueno tenerte por acá mil gracias por aceptar la invitación lo mismo camila cómo estás muy buenas cómo están muy bien y cecilia qué tal tú cómo te ha ido buenas buenas a todos muy contenta de estar por acá que bueno bueno primero que todo felicitarlas de verdad que qué orgullo que estén en este en este en este top tres este panel que muestra todas las experiencias y prácticas que ustedes tienen a la hora de llevarlos a ser reconocidos como las organizaciones las mejores organizaciones para trabajar para los jóvenes profesionales entonces entremos en materia directamente les voy a hacer una serie de preguntas y después de mis preguntas vamos a ver unos cuantos minutos para las preguntas del auditorio si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta adicional va a encontrar en la parte de abajo un en un cuadradito que dice q&a o p y r si preguntas y respuestas o cuestionar algo y ahí puede escribirnos y nosotros nos encargaremos de leer su pregunta a los panelistas entonces primera pregunta para ustedes cuáles desde su opinión son esos factores claves esas prácticas que les han llevado a ocupar estos primeros lugares qué herramientas beneficios iniciativas en concreto ustedes han implementado que las ha llevado hasta hoy en este top tres no sé qué te parece cecilia si nos das y la idea aquí es que tú nos cuentes esas estrategias esas aplicaciones mejor dicho imagínate que estás hablando contigo misma hace dos años y le vas a enseñar lo que has aprendido entonces cuéntame cuáles son esas herramientas iniciativas y demás buenísimo santiago gracias por la pregunta bueno uno de los factores principales entendemos que es el orgullo de pertenecer a la compañía realmente pertenecer a forma yo por un lado bueno por ser una empresa que ofrece productos y servicios que son de impacto a nivel social y también por el fuerte compromiso que tenemos con el pacto socio ambiental o medioambiental y social de hecho bueno fuimos pioneros ya desde 2016 en lo que es movilidad eléctrica el pasado año en junio recibimos también el premio nacional de ambiente uruguay natural que bueno son reflejos de las acciones que vamos realizando y también este año y la certificación en gestión ambiental por iso 14001 que va mostrando un poco de estas prácticas y estos compromisos que tenemos para con lo social y ambiental y que hace también a este orgullo de las personas que trabajan con nosotros básicamente desde el 2020 21 para contar algunas cosas concretas estamos trabajando con iniciativas de responsabilidad social corporativa lo hacemos en formato de comité allí involucramos a toda la compañía montamos con roles de embajadores de RCE que actúan como voceros y también bueno relevan inquietudes y propuestas de distintos equipos haber adoptado esta modalidad nada ni que hablar ha impactado mucho en el compromiso de quienes trabajan con nosotros también en el posicionamiento de lo que es la marca empleadora y las personas también externas a la organización ya empiezan a identificarnos como una empresa que hace que impacta y que se compromete con la comunidad y con el medio ambiente otra práctica que podemos mencionar en este en este sentido es las compras que realizamos con impacto esto bueno es muy importante a la interna desde recursos humanos priorizamos trabajar con proveedores pequeños en lo que es emprendedores pequeños y locales y también desde el área comercial con la iniciativa llamada creando damos la oportunidad a emprendedores locales de poder comercializar sus productos en nuestras góndolas y esto hay que hablar que impulsa mucho el desarrollo de la economía local y bueno es bien es bien interesante también desarrollamos categorías de cosmética sustentable que esto bueno tiene un correlato súper relevante hoy por hoy también el área comercial trabaja diversificando todo lo que es la oferta de productos para que sean eco-friendly grid free allí bueno apostamos a productos libres de plásticos que se utilicen materiales reciclados biodegradables libre de testeo animal es un proceso en desarrollo pero que viene muy fuerte dentro de la organización y bueno quienes trabajan con nosotros lo ven y lo valoran mucho desde lo social creo que está bueno contar en estas iniciativas vinculadas a lo que es diversidad equidad e inclusión de hecho al día de hoy contamos con un rol específico dentro del equipo de capital humano que atiende esta temática y también distintos programas de empleo que tienen este objetivo de dar oportunidades para todos jóvenes sin experiencia laboral están comenzando sus primeros pasos que pueden realizarlo con nosotros personas de mayor edad con este programa mta de mamás y abuelas específico para brindar oportunidades a público mayor de 45 años y también personas en situación de capaz de discapacidad y que pertenecen a la comunidad lgbtq que bueno responden y que hablar a este intento de que la organización sea abierta para todos y que el talento sea sea sin etiquetas así que creo que son como fuertes prácticas y el orgullo que genera por detrás y nos hace estar por acá ok yo creo que lograste definir todo lo que hace farmashop en en esa última parte no como el orgullo el sentirse orgulloso de pertenecer a la organización por el impacto adicional que hace mi trabajo no solamente lo que hago en el día a día sino también como mi organización me apalanca y demostrar otras cosas distintas que puedo hacer con mi tiempo y que mi empresa también está dedicando dentro de su tiempo y dentro de sus recursos otras causas aparte de sencillamente entre comillas no cumplir con su misión sino llevar a cabo obras sociales temas ambientales intervenciones con emprendimientos super chévere muchísimas gracias sicilia bueno camila de la parte de ustedes cuáles esas esos factores claves o esas prácticas que los llevaron a estos primeros lugares es santiago muchas gracias por la palabra creo que está buenísimo lo que decía cecilia nosotros la verdad que estamos enfocándonos mucho en nuestros colaboradores y en interno escuchándolos día a día en las necesidades que ellos puedan tener personalizar el trabajo personalizar el servicio nosotros realmente apostamos a seguir desarrollando a nuestro a nuestros equipos y seguir desarrollándolos profesionalmente entender no sólo escuchar sus necesidades sino entenderlas poder construir y construir que ese sentimiento de pertenencia de co construir se genere porque esa es la forma también que entendemos de poder lograr mejores resultados podemos tomar decisiones desde distintos departamentos o distintos sectores nos parece sumamente importante y de valor poder integrar a los equipos para la toma de decisiones que realmente aporten valor no sólo hacer por hacer sino hacer con un propósito y buscando el mayor acuerdo posible eso es eso es algo que nos parece sumamente importante como como herramientas y después algo que quizás es una obviedad pero para nosotros es un inspirar que es cuidar a nuestro equipo cuidar el bienestar de nuestro equipo y vuelvo a esto de escuchar sus necesidades atenderlas preocuparnos por esas necesidades y ocuparnos y poder estar lo más atentos posibles frente a distintos niveles motivacionales estamos en un rubro súper competitivo y para nosotros atender la necesidad de nuestros colaboradores a tiempo es un es un factor más que clave para eso tenemos que acompañarlos momento a momento a mí le tengo una pregunta para para interesar porque hablaste de digamos personalización y co creación hacen talleres de eso o como hacen hacen grupos focales como hacen esa personalización esa co creación para entender un poco más digamos de manera aterrizada para las personas que nos están viendo porque me da mucho la atención lo que dices pero quiero como que se puedan llevar de pronto una herramienta o miren nosotros hacemos eso organizamos una reunión semanal bueno no sé si organizamos reuniones nosotros tenemos instancias todos los meses tenemos un proceso de coacheo y de mentoreo todos los meses con nuestros colaboradores que es un poco también ese propósito que mencionaba antes de atender de escuchar de acompañar y desde ahí poder captar la necesidad con la mayor anticipación posible ya en esos lugares y en esas instancias quizás un poco más este involucrando más colaboradores y bueno sí reuniones más grandes es donde captamos bueno desde los objetivos que tenemos y hacia dónde queremos ir bueno cómo podemos ir de la mejor manera por ahora lo estamos haciendo así o capaz de ir bueno si me está pasando en este momento pero bueno no te preocupes está perfecto está perfecto porque si no yo estoy seguro que podría hacerles una entrevista cada una de dos horas y me quedaría todavía faltando tiempo para conseguir todo lo que han realizado para llegar hasta este punto bueno ahora continuo con Sofía Sofía de la mano de ustedes ¿qué han hecho? ¿cuáles son esos factores? ¿cuáles son las prácticas que los han llevado a estos primeros puestos? creo que hay bastantes factores a tener en cuenta el más importante el que más nos caracteriza el que más queremos cuidar y fomentar es la cultura en todas las áreas priorizamos lo que es la actitud antes que el conocimiento las tan famosas llamadas las soft skills es algo que es genial que todos podamos compartir esas buenas prácticas en lo que es la empresa y pensamos que con buena actitud el conocimiento se aprende pero al revés eso es mucho más difícil de lograr si vos tenés el conocimiento lograr una buena actitud o frente al trabajo compañeros y demás eso es mucho más difícil no digo que sea imposible pero es mucho más difícil entonces nosotros utilizamos lo que es la cultura somos nos caracterizamos y tenemos lo que es el modelo startup lo que es mucha innovación es un modelo disruptivo es dinamismo o sea no tenemos lo que es esa estructura tradicional que es rígida y que tiene mucha verticalidad lo que puede traer un poco lo que es la burocracia es sacar el de la misma la empresa entonces nosotros al ser startup y ser fiel al modelo startup también incentivamos y hay muchas posibilidades de crecimiento creo que también el formar parte y el sentirse parte de la empresa y no pensar que sos simplemente un número más que si yo bueno el día de mañana me voy y me reemplaza a otra persona eso hace como que no te sientas parte o que no te estamos motivados y bueno acá nosotros tenemos todos los meses lo que es la meeting la old hands donde la da nuestro CEO sí que no es en otras empresas me ha pasado que el CEO es como un ente que todo el mundo sabe el nombre pero que nadie conoce no se sabe qué hace dónde está y sin embargo nosotros está súper mega presente como te digo en todas estas reuniones está siempre abierto a respuestas digo preguntas aunque la respuesta puede ser un poco incómoda la transparencia es uno de nuestros valores también en cuanto a qué estamos haciendo como empresa por qué tomamos las decisiones que tomamos dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar a ese lugar dándole voz a cualquiera a hacer una pregunta desde el más junior hasta el más senior de poder decir bueno pero esto por qué se está haciendo así los líderes también son súper transparentes y también sostienen esa postura de que las mejores decisiones salen de los debates y el de cuestionar de bueno por qué estamos haciendo esto yo pienso hacerlo de otra manera eso es esta te hace sentir parte de la empresa tenemos un canal nosotros utilizamos slack como canal de comunicación entonces tenemos un canal específicamente dedicado a lo que es escudos felicitaciones entonces estamos todo el tiempo reconociendo lo que es el talento el performance review también tenemos dos veces por por año lo que es que también cada seis meses se reconozca el gran talento en la empresa hace que vos quieras dar ese extra mile porque si se reconoce y se ve también fomentamos las one on one semanales con tu líder no simplemente para ver cómo venís sino para ver bueno hacia dónde querés ir y hacia dónde querés crecer entonces eso también incentiva el crecimiento pero no solamente sino de bueno crezco y voy ascendiendo a puestos más altos sino también en lo que es integrarse en el proyecto y el formar parte del que se está haciendo y sobre todo el cómo se está haciendo creo que perfecto hay un montón de información yo creo que podría resumir lo que te acabas de decir como en esta cultura startup pero de trabajo en equipo y colaborativo no donde tenemos mucha dinámica donde invitar a las personas también a que esa dinámica los lleva a la apertura a conversar estar abiertos al debate y a retar las estructuras tradicionales de trabajo no de verde como oye de pronto yo creo que podemos mejorar esto si lo hacemos de esta manera y no como siempre lo hemos venido haciendo cierto perfecto y tal cual como modelo startup o como empresa startup que arrancamos hace 2019 sabemos que no hay nada tallado en piedra y estamos todo el tiempo abiertos a lo que es mejoras propuestas otras personas que vienen con otra experiencia mira yo esto ya lo probé no funcionó porque te apreciamos por este lado totalmente abiertos y de nuevo desde el más junio hasta el más señor totalmente trans o sea la transparencia y la posibilidad de que todo el mundo tenga voz dentro de la empresa buenísimo sofía muchísimas gracias listo yo creo que ya cerramos este espacio muchas herramientas pero bueno ahora quiero preguntarles y esto es algo que nos suelen preguntar muchas industrias sobre todo las industrias más tradicionales nos dicen oiga que hace una empresa atractiva hoy en día para las nuevas generaciones cómo hacen ustedes para tener ese sex appeal dentro del mercado para que los jóvenes digan yo quiero trabajar ahí qué es lo que hace una empresa atractiva para las nuevas generaciones es decir cuéntame tú desde tu experiencia qué es lo que los hace tan atractivos una buena pregunta sin dudas por un lado ni que hablar la flexibilidad bueno el poder autogestionarse tener cierta cierta independencia libertades desde allí en forma también trabajamos en este punto tenemos el desafío de distintas realidades por la amplitud de la organización el negocio pero si trabajamos en distintas prácticas en este sentido también creo que estas generaciones buscan la innovación los desafíos constantes y desde ahí también la innovación y la mejora continua son un pilar este para nosotros y forman parte de nuestro ADN constantemente estamos redefiniendo procesos digitalizando automatizando y es algo que creo que lo demandan mucho los jóvenes y por otro lado el poder tener el espacio de no solo crecer avanzar sino también proponer hay un poco de la mano de lo que traía a Sofía creo que está interesante mencionar que en la compañía somos totalmente una empresa de puertas abiertas todos tenemos espacios para crecer para proponer desde cualquier rol desde cualquier lugar a nivel de líderes y de lugares y eso creo que es algo que bueno las empresas perdón las generaciones actuales lo codician mucho entonces ahí está el tema nuevamente la flexibilidad de ser capaces de cambiar de conversar de porque también yo creo que la flexibilidad también entra impacta el tema de la formalidad de las comunicaciones cierto creo que estamos de acuerdo ahí Cami cuéntame tú qué tal Bueno pregunta sumamente desafiante para ver por lo pronto en nuestro rubro en tecnología estamos como habíamos dicho antes un mercado sumamente competitivo y la realidad es que bueno hay aspectos en los que tenemos que pararnos bien desde nuestros valores desde donde realmente estamos convencidos que somos y que queremos ser y seguir siendo y mejorar también desde ese lugar los beneficios puede ser un punto de atracción hoy en día realmente creo que esto ya se dijo anteriormente en la presentación creo que los principales los principales puntos de atracción que se pueden tener es la flexibilidad en el horario y en la modalidad de trabajo creo que esos son como dos puntos que por lo menos en nuestro rubro tienen bastante sentido en varios pero bueno hablo de este rubro después sin duda podemos ir a los beneficios la realidad es que hay muchos beneficios que son similares entonces la complejidad está en poder tener beneficios competitivos en qué me distingo del otro o de los otros para poder ser más atractivos desde ahí y hay algo que en definitiva es más intangible que es lo cultural y cómo eso impacta después en el clima laboral si nosotros hacemos acciones generamos acciones nos preocupamos y nos ocupamos de forma auténtica y genuina con nuestros equipos creo que eso que es intangible es lo que ya tenemos que empezar a transmitir desde el inicio de un proceso de reclutamiento y selección porque ahí el candidato no los conoce pero ahí justamente así como el departamento de ventas tiene que salir a captar clientes y transmitir también nuestra cultura y cómo trabajamos y demás desde People también tenemos ese mismo compromiso desde ese punto de partida nosotros ya tenemos que transmitirle a los candidatos quiénes somos y quiénes queremos seguir siendo y desde ahí es que muchas veces hablamos del fit cultural entonces vuelvo a cultura, a valores, a cosas que son más intangibles y que eso creo que en el momento cero que es el contacto con un posible colaborador es donde ya tenemos que empezar a transmitirlo para generarlo de forma auténtica que es como queremos operar buenísimo, yo cojo de aquí o agarro de aquí dos conceptos que tú tomaste y que cada vez estamos entrando más dentro de las áreas de talento o sea cada vez más las áreas de talento son áreas de marketing de marca empleadora entonces lo que tú estás diciendo tanto ven, tengamos en cuenta lo que estamos haciendo y que lo conozcan pero a la vez no pueden dejar de ser áreas de talento entonces son todos esos intangibles que tú estás comentando la parte de la cultura, de cómo transmitimos y tú dijiste el interés genuino en el cliente interno interés genuino y real en la persona que está dentro de mi equipo muchísimas gracias bueno, continuemos entonces con Sofía Sofía, ¿qué es lo que hace que sean tanto activos para los jóvenes? bien, yo creo que así como lo primero que arranqué respondiendo a la pregunta anterior y en esta también va a ser lo primero es la cultura, de nuevo, sé que lo que nos caracteriza es la cultura y el buen ambiente laboral nosotros tenemos, o sea, entendemos que el trabajo es donde uno pasa la mayor parte del tiempo del día incluso puede ser hasta más que con la familia entonces uno de nuestros pilares o nuestras creencias es disfrutamos lo que hacemos entonces lo principal es que estés contento con el trabajo que estés haciendo que esa cantidad de horas que le dediques al trabajo sea algo agradable entendiendo que es un trabajo y que sí hay que trabajar y con todo lo que pueda conllevar pero que te guste lo que estás haciendo, que te guste tu equipo, que te gusten las tareas tu día a día también algo súper importante es el tema del liderazgo nosotros creemos en líderes, no en jefes en esa persona que sea tu mentor, que te instruya que esté ahí para acompañarte en este proceso y que sea no una persona a la que le tengas miedo sino que le tengas confianza y que esté ahí para vos también está como eso de que la gente no renuncie a la empresa sino que renuncie a los malos líderes nosotros es algo que estamos todo el tiempo damos talleres de liderazgo y de la comunicación asertiva y demás que me parece que también el tema de líderes es algo súper mega importante plan de carrera también no solo esas famosas caritas hacia arriba de bueno, junior, senior, senior bueno, yo uso esos términos porque también he trabajado mucho con tecnología pero sino también dar la posibilidad de que bueno, yo estoy en la empresa y de repente veo que me interesa otra área me interesa marketing o tal cual bueno, darle la posibilidad como te decía, en estas one on ones que se hacen con tu líder bueno, ver hacia dónde querés ir vas a conocer nuestras áreas y bueno, hacia dónde querés crecer desde dónde querés apoyar en la empresa y dar esa posibilidad de cambios de equipo aunque no solamente tiene por qué ser vertical sino que puede ser horizontal tenemos gente que en tecnología no sé, se pasa del equipo de diseño al equipo de marketing tenemos, hay gente que entra en la parte de people y se pasa al área de tecnología permitir ese dinamismo que bueno, está presente de nuevo lo que es la startup y en cuanto a los beneficios claramente que son un factor bastante atractivo pero me parece que no es el número uno sino que viene la cultura pero en cuanto a los beneficios primero que nada hacer énfasis en lo que es la salud mental así como la salud física nosotros tenemos muchos beneficios por ejemplo, plataformas bienestar como Betterfly también en Uruguay tenemos acceso a gimnasios no sé, no voy a nombrar por las dudas pero licencias extendidas tenemos algo que se llama Nowports Days que son días libres extra por semestre de lección puede ser por el cumpleaños para tener un fin de largo bueno, por el motivo que quieras pero sí cuidamos mucho lo que es la salud mental somos de nuevo transparentes en esto de que bueno, cualquiera que necesite levantar la mano que lo pueda hacer tecnología es un área que trabaja mucho desde casa hacemos home office y demás entonces hay que... tenemos los cuidados pertinentes con eso la flexibilidad no solamente horaria sino con el tema de home office eso también es algo muy importante algo que... bien, creo que esos son los principales pilares que puedo ir nombrando buenísimo entonces yo creo que aquí tenemos y creo que estamos llegando con un acuerdo de que lo que hace Atractivo en organizaciones es lo que hace afuera y lo que hace adentro o sea, lo que yo puedo mostrar lo que hago por fuera de mi labor natural y tradicional más lo que hago adentro con mi cliente interno con los que estamos conviviendo día a día con el team bueno, ahora viene un tema que es ya digamos como que entramos al tema de la seducción ya me pararon la atención pero ahora cómo lo atraemos y viene el tema desarrollando a través de la innovación háblenme de herramientas e iniciativas innovadoras cómo están innovando para atraer a esos jóvenes profesionales cómo están innovando qué estrategias están utilizando están entrando a TikTok que están desarrollando actividades con universidades donde los llevan a un día en la empresa no sé qué innovaciones están teniendo ustedes para atraer a esos jóvenes profesionales no sé Sophie si quieres arrancar tú contestando la pregunta sí nosotros para atraer lo que es jóvenes profesionales tenemos prácticas para pasantes entonces donde sí nos acercamos a las universidades a las facultades donde puedan emitir el comunicado de que tenemos estas pasantías y creo que lo más atractivo es que son part time de cuatro horas súper flexibles la persona puede elegir depende del día de mañana o de tarde o en qué horario entonces así no tiene que dejar de estudiar y puede culminar sus estudios mientras trabaja y adquiere esa primera experiencia laboral con nosotros entonces la idea es que durante ese último año esté trabajando con nosotros en modalidad de pasantía y una vez que finalice y se pueda dedicar más de manera full time a lo que es el trabajo bueno que nos elija nuevamente nosotros y que luego de la pasantía si se genere digamos ese contrato a tiempo bien determinado pero sí lo hacemos al principio es una modalidad de pasantía cuatro horas sumamente flexible como te digo puede ser el lunes de mañana el martes de tarde el miércoles de 12 a 4 entre la mañana y la tarde teniendo días de home office por si tiene que estudiar por si tiene que presentar o rendir un parcial un examen o lo que sea pero me parece que lo que es la flexibilidad horaria lo part time la posibilidad de hacer home office y de nuevo lo que es la parte de cultura y nosotros tenemos muchas recomendaciones referidos dentro de la empresa y bueno así es como nos venimos manejando y nos viene yendo bien por supuesto a mí me hubiera encantado tener una práctica profesional en la que yo pudiera escoger el horario es decir mira me comprometo a estos horarios y hubiera sido maravilloso sí de verdad por lo que tú dices en ocasiones me tocaba trasnochar mucho porque tenía que adelantar cosas del trabajo mientras estaba yo también desarrollando pues los estudios el último semestre entonces entiendo perfectamente lo que quieres decir continuemos entonces ahora con Cecilia Cecilia cuéntame cómo están innovando qué están haciendo para atraer a esos jóvenes profesionales bien bueno tal vez algunas cosas a mencionar también como decías eso Sofía hacemos obviamente prácticas formativas con otras universidades dentro de organización dar como esa posibilidad del primer acercamiento al mundo laboral también súper flexible esas oportunidades part-time y no dejar de destacar que nada por el rubro por el tipo de compañía tenemos la chance que a veces no todas las empresas lo pueden realizar de brindar estas oportunidades de primer empleo en nuestro programa de primer empleo parece que no pero bueno es súper fundamental los chicos los jóvenes que lo traen como esta preocupación de lo complejo que es tener ese primer voto de confianza al comenzar y en Farmayop lo pueden tener reciben capacitación es un ambiente bueno cuidado y especial como para esos primeros pasos así que me gustaba poder destacarlo y también venimos dando algunos saltos cualitativos en lo que son herramientas digitales y de uso interno tan solo para traer un ejemplo que es súper súper reciente estamos incursionando en una nueva herramienta de comunicación interna que de hecho a nivel local somos la primera empresa que la traemos se llama Humans y la verdad que bueno tiene una solución súper potente para lo que es mantenernos unidos y unificados en la experiencia de los colaboradores teniendo obviamente el factor de dispersión geográfica que está en Farmayop y el volumen de colaboradores que forman parte de la empresa eso creo que es súper súper interesante y vuelvo a destacar obviamente porque realmente creo que es un atractivo para los jóvenes al día de hoy que tienen una visión mucho más gregaria y de comunidad el ser una empresa que de verdad está demostrando y está trabajando hace tiempo en estos compromisos sociales y ambientales creo que son un pilar fundamental una pregunta Cési ¿cuántos son ustedes más o menos en Farmayop? sí estamos ya cerquita de los 2.000 colaboradores wow y cómo haces esa gestión entonces o sea ¿tienes alguna herramienta? ¿cómo lo...? sí 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 exactamente bueno herramientas una cantidad pero tal vez volver a mencionar Human al día de hoy nos da esta posibilidad de estar a un clic de distancia cualquiera sea la posición cualquiera sea tu lugar para poder comunicarte con cualquier persona de la organización y poder compartir un montón de cosas sociales hace poquito tuvimos Halloween y todas las personas que trabajan en Salto en Minas en cualquier lugar del país pudieron mostrar sus disfraces sus prácticas y bueno da obviamente ese plus a la cultura que compartimos muy chévere muchísimas gracias hay una herramienta directa para todos los que nos están escuchando bueno Camila y en el caso de ustedes ¿cómo están innovando para traer jóvenes profesionales? bueno la verdad Santiago para mí innovar es como una palabra de alto impacto por lo menos o así como a mí me gustaría nosotros me sumo a lo que decían las chicas Ceci y Sofi nosotros también tenemos plan de capacitaciones con la facultad de ingeniería con Ánima sin embargo queremos como dar un extra un extra step a esto que estamos haciendo bueno también estamos con ferias de empleo por pandemia hubo una pequeña descontinuación bueno cambios más a una modalidad 100% remota pero bueno el punto está más en querer justamente innovar a lo que a lo que a lo que venimos haciendo y nos estamos proponiendo nuevos objetivos poder atraer a través de bootcamps poder atraer a través de workshops o sea que vengan chicos a un workshop a nuestra oficina que nos conozcan que ya conozcan a nuestro equipo de desarrolladores que vayan conociendo un poco cómo trabajamos cómo somos descontracturados que acá realmente formalidad cero y desde ese lugar comenzar la la atracción en el bootcamp también hoy sabemos que muchas muchas personas que están dejando la profesión o la tecnicatura o lo que sea que hayan incursionado en su momento y que están queriendo dar un vuelco en su carrera profesional como desarrolladores o en empresas de tecnología entonces desde ese lugar decimos bueno hagamos bootcamps para poder atender estas necesidades también que están teniendo estas personas de querer virar en su carrera profesional y también ya mostrar ir mostrando en esa ruta en ese camino de aprendizaje mostrar cómo somos porque hablamos de workshop bootcamp porque bueno son dos instancias que apuntan fundamentalmente a algo educativo si se quiere o pedagógico y para nosotros eso neopost es algo que también está bastante en nuestro ADN o sea tener hacer un push muy grande a lo que son darle espacio digamos a entrenar capacitar es algo que para nosotros es sumamente importante y bueno después cosas que ya pueden ser más ambiciosas pero ya que estamos hablando de innovación aprovecho y lo digo pero nos encantaría entrar en el gaming o sea y hacer procesos de redactamiento y selección a través del gaming a mí me encanta Metaverso es algo muy lejano pero bueno poder hacer atracción de talento desde ahí que empieza a ser algo lúdico y que además mismo en los procesos de reclutamiento y selección que hoy tenemos que no tenemos ni gaming ni nada de eso lamentablemente pero cuestión de tiempo nos tenemos fe que sean lo más personalizados posibles esos procesos o sea no ir con un protocolo guía de cómo hacer o sea tratar de personalizar esa entrevista o encuentro porque a mí me gusta hablar más de encuentros que de entrevistas de una forma mucho más personalizada el candidato que tenemos adelante porque ahí volvemos a personalizar a la autenticidad y eso es como nos también identificamos menos mal voy a mandarle este video a una persona con la que estaba hablando que me decía pero el metaverso y el gaming ¿qué aplicación tienen en la empresa real? en el mundo real ahora ya tengo el ejemplo perfecto porque claro y creo que tiene sentido lo que estás diciendo porque cada vez más nos tenemos que acostumbrar a la realidad virtual y a todo lo que estamos viviendo yo ahorita estoy desde Bogotá ustedes están desde Uruguay y en ocasiones hemos tenido un panel donde a pesar de que estamos en X país cada uno de los panelistas está en distintos países entonces esto cada vez está ocurriendo más y cada vez está migrando más a empresas globales y tener acceso a estas estrategias y estas herramientas que de alguna manera u otra nos acercan es demasiado útil en estos entornos digitales entonces te agradezco muchísimo para terminar mi espacio voy a ver si igual hay alguna pregunta dentro del chat y si no también tengo una última pregunta en caso de que no haya una pregunta en el chat les quiero comentar que ambiente laboral fue la invención con mejor puntuación en el ranking justamente FU Uruguay y debido a esto yo quiero preguntarles buenas prácticas con respecto al ambiente laboral cuál o cuáles consideran que son estas claves para generar estos ambientes laborales positivos dentro de las organizaciones entonces no sé si arrancamos entonces esta vez con Cami Cami cuáles son esas estrategias claves para tener un ambiente positivo honestamente no sé si hay estrategias clave creo que eso sin duda se va adaptando a cada realidad de cada organización cada organización va a aplicar su modalidad sin embargo creo que o sea si hay algo que yo estoy totalmente convencida es que la cultura la hacemos entre todos sin duda People es responsable de eso dar adelante acciones y demás pero la cultura realmente la hace cada persona con ese granito que pone todos los días para ir a trabajar o para conectarse de forma remota y llevar una meeting adelante con buena onda buena energía y disposición entonces empezando porque todos somos generadores de cultura y clima eso como algo que yo por lo pronto lo tengo bastante presente y lo transmito porque porque eso la buena onda se contagia la mala onda también entonces desde ese lugar bueno poder ser honestos con nosotros mismos acá también somos apoyamos mucho sin duda la salud mental ante muchas cosas y si hay momentos en los que no estamos no estamos bien no hay ningún problema o sea lo vemos pero honestidad ante todo porque sabemos que las emociones o eso se contagia entonces bueno desde ese lugar como que todos construimos esa cultura a la que a la que queremos a la que queremos mantener porque creo que además otra cosa es no solo tener una buena cultura y clima sino también mantenerla como todo el mantenimiento es lo que puede llegar a generar más complejidad después una de las cosas que comentaba hace un ratito es que nosotros en esas instancias que tenemos de 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 reuniones en calidad de one on one con nuestros coaches lo que intentamos hacer ahí justamente es captar a tiempo o lo más a tiempo posible un malestar una desmotivación con n cosas porque nada puede ser personal laboral y lo que sea y poder estar desde un lugar desde la contención de la guía acompañamiento y demás entonces eso creo que también por lo pronto el neocost es un factor que influye en nuestra cultura en nuestro clima hay un ambiente de compañerismo brutal y eso no lo hace people eso lo hacen los equipos entonces creo que el eje o la o sea lo medular es que donde haya equipo haya buena onda haya honestidad sobre todo autenticidad ahí es donde creo que logramos mejores resultados en cuanto a clima y la cultura yo quiero resaltar aquí una frase que me gustó mucho y que me voy a hacer una camiseta con tu cara que tenga esa frase y es todos somos generadores de cultura eso 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 me gustó mucho porque a veces sentimos como es que hay una métrica de clima organizacional que tenemos que cumplir y ya está y eso ¿de quién es? ¿de quién es la hora? de people ya o de recursos humanos o de talento humano eso lo tienen que hacer ellos y ya cuando no o sea si no cambiamos todos esto nunca va a cambiar o sea podemos traer payasos elefantes dinosaurios Jurassic Park lo que tú quieras no va a cambiar el clima porque todos somos generadores de cultura estoy muy de acuerdo con lo que vas a decir muchísimas gracias porque creo que eso da un punto importante a reflexionar listo Ceci cuéntanos tú ¿cuáles son esas estrategias o claves para generar un buen ambiente dentro de la organización? coincido totalmente con muchas de las cosas que traía Camila también me hago eco de la frase famosa es tal cual todos hacemos la cultura tal vez de vuelta no haya una fórmula o una pólvora mágica para la generación de ambiente pero sí a nivel de lo que es los equipos de gestión humana recursos humanos de people poder al menos habilitar los espacios y desde ese lugar buscamos ese tipo de prácticas espacios de escucha de intercambio actividades donde se pueda generar ese factor humano y ese dejar ser y hacer con autenticidad ese es como el aporte y después si realmente coincido con que son las personas es la gente la que genera el clima y el clima positivo de trabajo y bueno la buena disposición pero por lo menos poder habilitar esos espacios facilitarlos proponerlos y bueno y que puedas usar que chévere o sea la mezcla entre autenticidad del colaborador más la facilitación de los espacios para que ocurran esos intercambios entre ellos super mil gracias Sophie y el caso de ustedes ¿cómo lo hacen? bien nosotros creo que si arranca lo que es la parte de lo que es el proceso de selección pero algo que nos caracteriza a todos es la pasión el de nuevo es el amamos lo que hacemos y nos gusta lo que hacemos cada día yo creo que ese extra mile o el sentirte contento a la empresa y contagiarlo de que me gusta lo que estoy haciendo sale de exactamente eso mismo de disfrutar lo que estás haciendo del trabajo es disfrutar sentirte representado por la empresa en cómo cómo se gestiona cómo se maneja las cosas que que realiza las actividades en las que participa y si uno está contento con la empresa la cultura sale sale sola porque a uno solo le dan ganas de hacer ese extra mile al sentirse parte al sentir que es reconocido se va formando lo que lo que es la cultura las buenas prácticas y el sentirte bien con la empresa y con lo que haces día a día también de nuevo está eso de que en la empresa es donde la pasamos la mayor cantidad aparte la mayor cantidad de tiempo del día entonces la idea es que sea disfrutable y que más allá de empresa que se genere ese sentido de pertenencia no solo con la empresa sino con el equipo sentir que tu equipo no es solamente bueno me desconecto y ya está sino que se genere ese sentido de pertenencia con el equipo entonces hacemos lo que es afters Halloween por ejemplo celebramos Halloween todos disfrazados en la oficina también para la fiesta de fin de año hacemos parte les hacemos parte y votación bueno a ver qué quieren realizar o sea si los escuchamos a ellos como colaboradores a ver qué es lo que les gusta también no es que lo definimos nosotros y bueno la gente se tiene que acomodar a lo que definimos nosotros sino que nosotros los escuchamos y nos acomodamos a lo que ellos piden no sé por ejemplo la fiesta de fin de año porque es lo que estoy organizando ahora pero damos la opción de que sea bueno de día de noche este lugar esto aquello lo otro y los escuchamos a ellos buenísimo yo creo que va por ahí también quisiera entonces terminar y quiero que vayan pensando en una frase una sola frase que es el consejo que le pondrían dar a un líder de talento un líder de people que tal vez en este momento está con ganas de llegar a estar en este top 3 pero no saben qué enfocar sus esfuerzos si qué consejo le darían si de manera corta y concisa mira sabes que quiere llegar hasta acá te recomiendo tal cosa evidentemente todos sabemos aquí que ninguno tiene la verdad absoluta pero la experiencia de ustedes tres es muy valiosa entonces si pudieran decirle a esa persona que quiere llegar al top 3 mira te aconsejo esto claro hay mil cosas hay mil herramientas hay mil estrategias pero yo creo que te podría aconsejar de manera concisa esto y aquí pues no sé si alguno de ustedes quiere lanzarse a contestar directamente cortito el consejo es bien cortito aconsejo el tema de bueno de escuchar esto no tenemos las respuestas no podemos adivinar y la escucha realmente a quienes trabajan con nosotros y a todos los colaboradores es la clave escuchando se va a entender por qué camino ir qué es lo mejor para tu organización y va de allí una escucha activa proactiva abierta y sincera muchas gracias Cavi iba un poco de la mano lo que decía Cecilia escuchar a mí me representa un poco más además de escuchar es buscar alineación porque podemos escuchar y siento fundamental alinearnos cuando estamos trabajando en equipo tener objetivos bien claros y accionables alcanzables y ahí donde eso como cosas principales y como actitud a una persona en people le diría que con autenticidad honestidad y decisión las cosas salen desde la escucha la alineación la conciliación son los factores que creo más importantes en nuestro departamento super entonces vamos en escucha comunicación de propósitos de personalidad de características y cuál es tu aporte Sofía yo creo que a esa lista le podemos agregar lo que vengo repitiendo también el trabajar con pasión el disfrutar lo que estás haciendo y que realmente como todas las carreras pero sobre todo recursos humanos en el área de people es algo que te tiene que gustar porque te sale es como que literalmente yo veo y como que te sale solo las buenas prácticas involucrarte y querer de verdad estar mi objetivo más allá de que concentrarse con el que creerse y demás es crear el mejor ambiente laboral la mejor empresa que sea la mejor experiencia profesional que hayas tenido es que sea la empresa en la que yo estoy trabajando en el equipo de recursos humanos nuestro objetivo como Now for the People es que esta sea tu mejor experiencia laboral más allá de que el día de mañana crezcas tengas otro rol lo que sea bueno que esta sea tu mejor experiencia laboral y que de nuevo disfrutar lo que estás haciendo super mil y mil gracias panel ha sido maravilloso compartir el tiempo con ustedes muchísimas gracias por todas las herramientas ideas metodologías ha sido muy valioso el conocimiento práctico que nos han dado de verdad mil y mil gracias André te encuentras por ahí por aquí estoy Sandy bueno ya con André dándoles gracias a ustedes pues de verdad panel ha sido maravilloso el espacio muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este panel de EFI André quieres decirles algo despedirte al espacio gracias Sofi Cecilia Camila y a ti Santi por el líder de este espacio estuvo muy interesante este panel y también muchísimas gracias a todas las empresas que se sumaron a este evento el día de hoy por asistir por participar y bueno nada recordarles que en la web www.efi.global pueden encontrar el ranking de Uruguay así como el informe del país completamente gratuito y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y etiquetarnos con o arroba first job y con el hashtag EFI y EFI Uruguay eso sería todo la grabación va a estar disponible para ustedes en los próximos días en el canal de YouTube de First Job les vamos a compartir el enlace tanto a los que pudieron asistir el día de hoy como a quienes no pudieron quedarse hasta el final así que gracias a todas y bueno y al equipo también quien se encargó de organizar el evento mil mil gracias entonces y nos vemos el otro año en EFI Uruguay 2023 un fuerte abrazo y nos estamos viendo muchísimas gracias gracias a todos chao chao un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo